Si yo paso por tu puerta Si yo paso por tu casa muy borracho Será porque todavía yo te quiero Será porque todavía yo te amo Si me dicen tus amigas que estoy solo Si la gente se pregunta por qué te amo Será porque todavía yo te quiero Será porque todavía yo te amo Por esa cuadra donde tú vives Por esa calle no volveré Así tomando, así bebiendo Voy a olvidarme de tu amor Por esa cuadra donde tú vives Por esa calle no volveré Así tomando, así bebiendo Voy a olvidarme de tu amor Está bien que eres enfermera Está bien que eres profesora Yo también seré periodista Mañana para publicarte Está bien que eres enfermera Está bien que eres profesora Yo también seré periodista Mañana para publicarte ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.